La senadora Dolores Padierna. Bueno, a nombre del grupo parlamentario del PRD, quisiéramos decir que Tlaxcala sin duda se vestirá de grandeza si llega a ser gobernada por nuestra compañera Lorena Cuellar Cisneros, que ese es el motivo de la solicitud de licencia. Lorena ha sido una mujer sencilla, una mujer sensible, serena, humana, capaz, persistente, muy trabajadora y aunque esta sea tal vez la última vez que la veamos como senadora, tenemos mucho por qué felicitarla, por qué agradecerle toda su amistad y su trabajo. Yo quiero desearle a Lorena el mayor de los éxitos y que sepa que en este Senado siempre contará con amigas, con amigos, en fin, no quiero dejar pasar la trascendencia de la solicitud de licencia de una mujer como Lorena Cuellar. Muchas gracias, Presidenta.